Los Tigres de la Universidad de Nuevo León tienen la posibilidad de regresar a la Senda del Triunfo cuando este fin de semana se mide a su mejor cliente, los Pumas de la Universidad. De las 634 victorias que tiene la Escuela Regiomontana en Primera División, 42 fueron ante los Pumas, que son el rival al que más ocasiones le ha podido ganar el cuadro que ahora comanda Ricardo El Tuca Ferretti. Por si fuera poco, André Pierre Guignac también chocará con su cliente, ya que le ha clavado 12 goles a los Pumas de los 117 que lleva en México entre Liga y Liguilla, 7 a Alfredo Saldívar y 5 a Alejandro Palacios, aunque Alfredo Talavera no le ha podido anotar. Peligra el invicto de Pumas, aunque los capitalinos buscarán dar la campanada.